Candidata al Congreso por el Partido Alianza para el Progreso, Jessica Uvilluz, da a conocer sus propuestas de trabajo que favorecerían a la sociedad piurana, dándole prioridad a la educación, invirtiendo un 6% en el fortalecimiento de este sector. Principalmente estamos apostando por la educación, es nuestro bastión realmente, somos partícipes y hemos tenido la experiencia de haber podido estudiar y creemos que la educación es la base de desarrollo. Si no hay educación, simplemente vamos a continuar viviendo en el mismo retraso y el país no va a progresar y en Piura mucho menos. Como ya he mencionado en anteriores entrevistas, Piura tiene solamente un 8 o 9% de personas que tienen hoy día educación superior. La mayoría se ha quedado todavía terminando la primaria o terminando la secundaria, pero una vez que terminan la secundaria, en diferentes partes de la región Piura no tienen acceso a una universidad o a un instituto de calidad. Entonces Alianza para el Progreso apuesta en invertir más en educación, apuesta en invertir un 6%, invertir del PBI, que significa más dinero para más colegios, para profesores de calidad, para que realmente puedan capacitarse y para que realmente existan más institutos, porque yo apoyo mucho a los institutos, la creación de institutos, en todas las provincias en donde hay una demanda laboral empresarial significativa en la parte técnica. La región de Piura hoy en día...